Hola que tal, buenas noches, bienvenidos una semana más, esta vez con horario nuevo, estrenamos horario, pasamos de las 9 y media a eso de las 10 y 10 aproximadamente, nos acercamos al prime time para hablar del Celta y para informar del Celta, un Celta que no ha arrancado, que está viendo sus peores momentos de la temporada, ya empatado a puntos con el penúltimo clasificado, con esas estadísticas también muy negativas, de un punto de los últimos 15 posibles y sin ganar desde la segunda jornada de liga, así que con este panorama y aprovechando el parón de selecciones, nosotros también hemos querido hacer aquí un pequeño parón y convocar a nuestro particular gabinete de crisis, o de minicrisis, como se le queda llamar, y paso ya a presentaros a nuestros invitados de hoy, a mi derecha, Abraham Martínez, ¿qué tal Abraham? Buenas noches. Hola, buenas noches. Marcial Varela, ¿qué tal Martín? Buenas noches. Y hoy se estrenan con nosotros, Juan González, muy buenas Juan. Hola, buenas noches. Bueno, en primer lugar, después del partido del otro día, que nos dejó dos caras, esa primera parte muy negativa y esa última media habrá más o menos bastante buena, os quiero preguntar vosotros, ¿en qué lado estáis? En esa perspectiva un poquito pesimista de que el equipo no carbura, ¿os creáis con las últimas sensaciones que dejó el equipo al final del partido contra el Atlético? No, no, el pesimismo, no, creo que el realismo, o peor arranque en 10 a 8 anos, do Celta en todas las categorías, incluso en segunda, en esos anos de travesía por lo deserto, as sensaciones non son boas, otro día derrota contra el Atlético de Madrid, bueno, dábase por feita, ¿no? O Raval ir a puntuar, non punto ninguén ainda, pero as sensaciones, sobre todo, que da máis preocupación, pero bueno, isto tampoco podemos alarmarnos, acaba de empezar, van 8 jornadas, hay que darle tempo. Yo también estoy más en la postura de Abram, entre el realismo y el pesimismo, se puede decir, uno ve los datos fríos del partido al acabar, tiros entre los tres palos del Celta 2, Atlético de Madrid 22, yo creo que fue obvio, si el Celta no salió goleado en la primera parte fue porque estaba yo del bajo palos, me recordo mucho del partido del Betis, un equipo, el rival, que salió muy fuerte, tuvo muchísimas ocasiones, el Atlético de Madrid solo metió una, el Betis ninguna, y el Celta, por esa segunda parte, yo creo que aprovechándose un poco del cansancio de los rojiblancos, sobre todo en la última media hora, reaccionó también con los cambios, y cuando el equipo estaba en su sitio, eso puede ser lo optimista, que vimos a jugadores que hacía tiempo que no estaban bien, rendir de nuevo a gran nivel, pero aún así el Celta tiene muchas carencias en todas las posiciones, excepto en la portería, ¿quién le iba a decir? Porque al principio era el puesto que más debate había. Juan. Bueno, yo como me estreno hoy voy a llevar a la contraria a los dos, yo soy más de, en vez de ver que estamos empatados con el penúltimo, soy más de ver que estamos a tres puntos del décimo, yo creo que en el debe del equipo lo que hay fue que las tres, cuatro primeras jornadas nos dieron algo, nos pusieron la miel en los labios, que algo que era bastante irreal, o sea, que el propio Luis Enrique lo dijo, dijo, yo no esperaba que tuviéramos estos conceptos tan asimilados en tan poco tiempo, y que nos fuera todo tan bien, entonces yo creo que eso, a lo mejor el problema fue ese, que las cuatro primeras jornadas nos pusieron la miel en los labios, escuchábamos por ahí UEFA, yo leía en sitios que era un arranque espectacular, que era la mala suerte después del partido de Granada, leí que, bueno, que jugando así en enero estábamos salvados, y ahora de repente pues nosotros somos así, ¿no? Aquí en esta ciudad, bueno, en casi todas con el fútbol, se endiosa en 90 minutos, y en 45 minutos contra el Atlético de Madrid, o sea, que venía de ganar en el Bernabé, o no venía de ganar en Miranda del Ebro, entonces, que contra el Atlético de Madrid, que los primeros 45 minutos nos barrieron, y al Barça lo barrieron en la Supercopa, uno de los mejores equipos del mundo, entonces, tampoco me preocupa mucho por el otro día. Se acabase el tema del discurso, el discurso a principios de temporada era, el objetivo es no sufrir lo mismo que el año pasado, y el otro día Luis Enrique decía que vamos a subir como la temporada pasada, ha cambiado el discurso, y vosotros creéis que vamos a subir tanto como la temporada pasada? Yo creo que sí, yo creo que sí, porque, más que nada, vendo todos los equipos que hay en primera, yo en estos momentos, no quiero pecar de pesimista, pero yo no veo esos tres equipos que sean peores con Celta, también que o Celta, tengo un entrenador nuevo, tengo jugadores muy nuevos, hay algunos que están evolucionando, hay como Santimina, pero en estos momentos, tres equipos más flowsos, no veo eso, pero después nunca sabes lo que puede pasar, bueno, pasado que no estábamos absolutamente sentenciados, a falta de dos jornadas, y después salvámonos. Yo veo siete de nuestra liga, o sea, el año pasado había cuatro, éramos cuatro, y yo este año veo siete, ocho, siete, ocho, este año estás metiendo equipos que el año pasado no contabas, Getafe... Getafe va quinto ya, eh? Bueno, Getafe va quinto, pero Getafe... Ten trece puntos. El problema es que Celta revive, muertos, el Elche no había ganado un partido, gana el Celta, gana el siguiente, el Getafe no había ganado, solo había ganado uno, gana el Celta y gana dos seguidos. El problema es que nuestros rivales los estamos nosotros también levantando. Pero ¿por qué no podemos pensar que a lo mejor nosotros ganamos el domingo, el lunes siguiente, y luego ganamos dos o tres partidos? ¿Tenemos un calendario bastante más difícil que los demás? Desde luego, pero bueno. El problema son las sensaciones del equipo, el equipo ni es buena atrás... Quédate con los últimos 20 minutos del otro día. No, yo tengo que quedar con los ocho partidos que vamos de balanza. Y el equipo... Quédate con el partido Granada, quédate con el partido de Sevilla... Yo me quedo con algo que yo creo que es fundamental. O sea, los últimos minutos de todos los partidos, nosotros vamos en moto y el resto de los equipos van a andar. En Villarreal, en Celta... Físicamente, yo creo que estamos muy por encima de todos los equipos de nuestra liga. Pero muy por encima. Yo creo que eso es irreal. Yo creo que al final de Celta ni está bien atrás porque no es fiable, encaja mucho. Y arriba ya hemos perdido toda la pólvora. Porque es increíble que en Celta el único recurso que tenga es que Toni centre por la banda izquierda. El jugador que más balones pone en la área de toda la liga. 12 más que Rakitic. Y es el tercer jugador de la liga que más balones pierde. Después de Cristiano Ronaldo y Vanega, que son dos jugadores de arriba. Claro, pero también es el jugador de Celta que más pases da y que más pases correctos da. Es el que más falla, claro. Pero no puede ser que tu jugador... Que más falla, no. Es el que más pases correctos da. O sea, como un 70% casi. El jugador que no puede ser que el jugador que asuma la responsabilidad del ataque sea lateral izquierdo. Eso es que hay un error en el sistema de juego de Celta. Y que el rival ya te está abriendo... A lo mejor el error es que Toni no es Dani Alves. O Adriano. A lo mejor ese es el error. Pero eso tiene que ver el entrenador, ¿no? Claro. La culpa no es de Toni. No me considero, no tengo ni el primer nivel de entrenador como para poderle rajar a Luis Enrique de su sistema. Yo creo ahora mismo que se está acoplando, que el sistema... O sea, que yo me quedo con lo que dijo Luis Enrique en la segunda jornada. Después de ganar, o la tercera, o la cuarta, después de ganar en Sevilla, dijo... No contaba cuando nos fuéramos a moldar así tan pronto. Yo... O sea, faltan 30 partidos y estamos ya tirando ya... O sea, ya tirando el carné. Estamos rompiendo el carné ya. A mí me parece una locura. Cuando tenemos jugadores lesionados, jugadores tocados, porque hay jugadores que están tocados. O sea, Nolito está tocado. Yo creo que Charles tiene pinta de que tampoco está al 100%. No descansó. O sea, acabó la temporada, ascendieron y... O sea, porque ahí está el problema. Creo que el problema aquí no hay ningún entrenador. Hay un problema a sensación, pero el problema es a plantilla. O sea, yo creo que no hay plantilla. Un año más, como el año pasado, no vuelve a haber plantilla. Otra vez, que hay una tónica en los proxectos de Carlos Mourinho. Apostouse por no reforzar, cuando hay que reforzar. Y ahora queda esas pensas de que os chavales da canteira seixan os que saquen una vez más las castañas do lume. Yo creo que o Celta ten este año peor plantilla que el año pasado. Digo así. Porque perdeu un chogar que es Roberto Lago, que es un lateral izquierdo de nivel de primera. Perdeu un central que es Andrés Túñez, que es un central de nivel de primera. Perdeu a Lago Aspas, que se fue para o Liverpool, no era un calquera. Perdeu a un futbolista, que hay que reconocer que estamos en primera gracias a él, que Nacho Insa. ¿Sabes de Nacho Insa? Pero yo a Nacho lo quiero mucho. Es un jugador que jugó ocho partidos el año pasado. Sí, pero fue yo que dio la cara ahí. Lo que pasa es que los ocho partidos que jugó, él estaba físicamente como una moto y los demás iban andando. Porque estaban muertos ya, porque venían de jugar 30 partidos. Y él estaba fresco como una lechuga. Entonces, al final, yo creo que hay que ser un poco justo con todos. A mí, que se fuera Nacho. No sé, Nacho se habló que lo querían seis equipos de primera, catorce, segunda, y al final, por lo que sea, no cojo a ningún lado. No sé qué pasó. Se fue Nacho y no vino a nadie, por supuesto. Tenías a Bustos y le dejaste ir. Le estás pagando dinero a Bustos, no por jugar en otro sitio. Pero Bustos no vale. Bustos no vale, no valía a Bustos. Para primero, ¿no? Bueno, para mí no vale para primera división. Para mí, para tener un rol de suplente. Para tener el rol de Madinda no vale Bustos. Es que Bustos no es Madinda. Madinda sabe jugar al fútbol. Madinda sabe jugar al fútbol. Más o menos como Bustos. Sabe jugar más al fútbol. O sea, para mí es el sitio. Además, en el sistema este no tiene sitio, Bustos. No puede jugar en el sitio de Buviña y Fontás. No puede ser el que se encargue de darle salida al juego del equipo. Esa característica jamás la tuvo. Vale, pero entonces aquí metemos. Si se lesiona a Borja... Yo creo que el problema está en el sistema. Algo hay que cambiar en la serie de balón. Porque los rivales llevan cuatro partidos seguidos presionándote. Y lo vemos en el Calderón. Balón a Fontás. Rebotaba en un jugador de Aleti. Vuelve a Joel. Joel a Fontás. Y había que recubrir al pelotazo. Pero no todos los equipos te van a apretar como el Aleti. Pero te apretó el Elche. Te apretó el Villarreal. Ese es el problema. Que te han cogido ya... Como jugamos. A lo mejor te cogieron la aguja y hay que meter alguna variante. Pues eso. Es lo que estoy esperando. Probablemente. Yo creo que... Y lo creéis factible que Luis Enrique... Bueno... Tiene su ideario un poquito. Porque es muy de ideas fijas. Parece, ¿no? Y que ese 4-3-3 renuncia a él de alguna manera. Y se adapte un poquito a la plantilla que tiene. Bueno. También era muy talibán. De este efeito de sogar estilo Barcelona-Eusebio. Y al final, yo recuerdo que los últimos dos partidos. Cuando se veía coago pescozo. Era balón de atrás de Túñez. Buscando a Michu que a prolongara. O a Oriol Riera que a prolongara. Y eso creo que... Sacó los mejores resultados ahí. Sacó los mejores resultados. Esos 10% de los partidos. Saben los mejores resultados. Hombre, no ten demasiada experiencia como destrador para mí. Pero creo que al final, cuando se ve esa apretada. Pues vais a sacar o... Vais a sacar o sentido común. Vais a decir, aquí vamos a sogar. A sogar con doble pivote. Para mí me parece que es esencial. Se quiere sogar con Ubi. Que Ubi ya no puede sogar. Solo medio. Es que, vamos a ver. Yo creo que el principal problema que le veo yo al sistema. Es que los laterales sufren mucho. Borja sufre muchísimo. Porque Borja le hace recorrer por partido 4 o 5 kilómetros. Más. Porque tiene que bajar. Luego tiene que subir mucho. Replegar. Yo creo que nos cuesta mucho replegar. Porque los laterales son muy profundos. Siempre juegan los laterales por ante el balón. Y eso, claro. Alves, Adriano, Abidal. Vale. Porque son gente muy rápida. Muy tal. Pero es que nosotros ahora mismo, Ubi y Toni sufren mucho. Sufren mucho, pero no solo por su culpa. O sea, yo creo que porque ellos van para arriba. De hecho, Toni es el que entra en la liga casi. Entonces, el que más centra en la liga. El que más balones toca del Celta. El que más pases da. Entonces, la salida de balón siempre es por ahí. Bueno, pues será porque Borja baja a recibir. Y Borja, que aparte es que se ve clarísimo. Borja es diestro. Y lo normal es tirarla para allá. Entonces, se la da para la izquierda y a jugar. Entonces, yo creo que el problema... Yo el problema lo veo en el repliegue. Lo veo en el repliegue. Borja nos busquets. Entonces, claro. Borja no puede caer para un lado. Luego para el otro. Luego para un lado. Luego para el otro. Nos busquets. A Augusto trabaja, pero no rápido. No rápido. Rafinha no le puedes pedir que trabaje. Porque Rafinha tiene que jugar mucho más cerca del área. Desde mi punto de vista. Rafinha es un tío gol, potente y tal. Pero tiene que jugar mucho más cerca del área. Entonces, yo creo que cuando encajen esas dos o tres piezas... A mí me encanta el equipo. ¿No te interrías el sistema tú, Juan? Yo no. ¿Te interrías adaptar? Yo te interrías adaptar un poco. Pues a lo mejor tienes que rotar un poco más a Borja con André o con Fontás. Tienes que... A lo mejor tienes que meter a Nolito más arriba porque... Más en punta con Charles. O tirar a Charles un poco a la banda. Charles en el Almería, en el Córdoba. Cuando jugaba con Oriol, en el Córdoba. Charles jugaba mil partidos en banda y metió 15 goles. Entonces, a lo mejor tienes que hacer eso. Pero el problema es que Borja no está intentando cambiar el sistema. Lo que está cambiando son jugadores de posición y está volviendo a todo el mundo loco. No puede ser que en el Calderón nos salga Augusto a pie cambiado. Que ya lo sabemos todos que no puede jugar a pie cambiado porque nunca ha funcionado. No puede jugar Rafinha en banda. Insiste mucho en eso. Rafinha está perdida en banda. Tiene que jugar por el centro. Yo creo que el problema es que hay muchísima gente que está cambiada de posición. Tiene un error para mí que está cometiendo Celta. En las palabras de Juan, que está comparando a Hugo Mayo con Dani Alves. A Toni con Adriano. ¿Qué hizo? A mí también. Pero por eso es sistemas. Estoy hablando de los sistemas. Pero qué idea. Yo creo que Luis Enrique pesa un poco con Martín. Luis Oficina como Alves. Pero que tú te puedes comparar con Barcelona. ¿O qué pasa? Que como en la directiva... Pero porque Luis Enrique quiere que juguemos con el Barcelona. Claro. Pero por el primer de que es fijarse, Máis. Mira cómo sube Marc Bertrán o dos a su una. No, mira cómo sube Dani Alves. Máis realista. Pero vamos a ver, pero el... O sea, no nos podemos engañar. O sea, el sistema, lo que le gusta al Presi, lo que le gusta tal, es el ADN Barça. O sea, no nos podemos... No nos podemos equivocar. Pero me refiero, o sea, es lo que hay. Sí, sí, ya sí. Si es lo que hay, pues tendremos que ir a un morde con eso hasta que pase algo. ¿Se puede cambiar? Hombre, con lo que firmaste arriba, es difícil de cambiar. Yo creo que es difícil de cambiar. Tienes a Charles, a Nolito y a Rafinha. Tienes a André. Puedes hacer muchas más variantes. O sea, tienes a David Rodríguez. Tienes a Orellana. Tienes a Crondevi. Tienes a Augusto. ¿Qué pueden hacer? O sea, arriba tienes gente de sobra. Que parece que no, pero un día están en la grada, otro día bajan, juegan titulares. O sea, es todo... Pero el problema es que el Celta no tiene medio campo. Que es donde está... La clave del fútbol es el medio campo. Y si tú no controlas el medio campo, el Celta iba a cuatro partidos sin controlarlo. Porque hay una deseparación entre Borja Oviña y Álex, quien juega al lado, inmensa. Y ves al rival que tiene un montón de jugadores y el Celta no sabe jugar. Álex lo viste. Da más pases Joel. Ha dado más pases en el campo de la liga Joel que Álex López. A mí eso me preocupa. Ya, pero tú viste a un Álex espectacular. Contra Granada, contra el otro, contra el otro. Y luego hay otros partidos... Sí que no juegan. Que no juegan porque le meten un tío encima. O sea, no es que no juegue porque él no quiere. Porque le meten un tío encima. O sea, dejan que saque el balón Borja, Toni o Guamayo. Los rivales te estudian. Hombre, normal. Y el Celta estudia los rivales, yo me pregunto. Claro, hombre, si los estudian. Yo no veo que frenemos a ningún jugador de los rivales. Sí que frenamos. Tampoco podemos ser tan drásticos. Yo veo mucho pesimismo para estar a tres puntos del décimo. Bueno, Juan decía que más o menos no cambiaría el sistema. Le digo, insisto en lo del sistema porque hay un poquito de debate. Tú lo cambiarías. Yo cambiaría o por lo menos buscaría alternativas dentro del sistema. No mover el juego, el mover el sistema. Lo cambiaba. Pasaba a jogar con doble pivote, pero se han pensado dos veces. Se ponía a Madinda al lado de Borja. Porque el año pasado estaba jogando con Álex López o Guiña. Aquí lo no tiraba. Y pones Madinda y Borja. Vale, vale. Madinda, Borja. Entonces al final que la tengo que subir yo. Al final la sube Toni, la sube Hugo. Al final está subiendo. Pero me manda así que no la sube. Es que no la sube. Es que no la sube. Faso ridículo. Lo normal es que busques dentro algunos movimientos para que Álex López pueda estar libre. O sea, yo es lo que creo. Que Álex López pueda estar libre. Cuando Álex López funciona, el equipo funciona. O sea, es el jugador. Pero no podemos esperar a Álex López cinco jornadas. No, no. Esperar a Álex López no. Es que no es que Álex López no la deje jugar. O sea, me refiero a esperar. No. Buscar alguna alternativa de, oye, hay que hacer movimientos para que Álex quede suelto. No tienes tanta plantilla como para buscar tantas alternativas. Yo creo que ahí está. Bueno, sistema aparte, os quiero preguntar por algunos de los nombres propios del otro día. En el lado positivo, Joel y Nolito. En el lado negativo, quizás los que recibieron más críticas fueron Toni y sobre todo David Costas, que fue una de las mejores apuestas de Luis Enrique y que hay mucha gente que ya dice que hasta aquí hemos llegado con David Costas, que tampoco creo yo que sea culpable de todos los males. Y bastante hace como aguantar el chaparrón. Pero os pregunto, ¿cambiaríais a David Costas? ¿Meteríais a otro jugador más experimentado en ese lugar? Evo agora no. Después de ponelo ali y soltar a los León, un Atlético contra Atlético de Madrid, y ponelo cara a cara con Diego Costa, pues por lo menos de xa yo partido contra o Levante, que va a ir a cubrir a Babá, a Diaguara, y por lo menos que, bueno, haberse echado a la ahí dado nivel. Babá, Diaguara, uno muy lento que nada. O sea, pero no tengo nivel. Esto no es segunda, esto es primera. Claro. Que nos equivocamos muchas veces. El Atlético de Madrid no era el mirandés. O sea, esto es primera. Es una aposta muy arriscada de David Costas. Poner a un rapaz de 10 a 8 años de central en primera en un equipo pequeño de primera, pues me parece muy arriscado. O chaval tiene cualidades, pero tampoco va a tener crédito ilimitado. Lo curioso es que se sentó a Cabral cuando Cabral no estaba mal, que es lo que me sorprendió. No empezó mal la temporada. Yo lo vi peor en muchos tramos la pasada temporada. Y está empezando regular. Lo sentamos y solo volvió a jugar en Getafe el día de las miles de rotaciones. Creo que David Costas puede jugar, pero no hace falta que juegue todos los partidos. Entonces, si analiza los últimos partidos de Celta, lleva tres partidos malos seguidos a David Costas. No solo fue el día del Atlético de Madrid. Yo creo que quizás por sentarlo no pasa nada. Es un chaval y sabe que está en un periodo de aprendizaje. Tiene 18 años. Pues mira, unos partidos están en el banquillo y otros puedes volver. Yo creo que hay que adaptarse un poco al rival. Es igual que Santimina. Yo creo que es mejor sacarlo desde el banquillo que sacarlo de inicio. Tú lo metes el día del Villarreal y con tu equipo superior no, desbordó. Pero llegando desde una parte el rival cansado puede hacer más daño. Yo creo que hay que moverlos un poco los chavales. Yo creo que con Santimina se está llevando bien, pero con Costas quizás es abusivo jugar tantos partidos y de titular. Sí, pero con Costas a lo mejor lo que te manda más es la urgencia. Pero Cabral... Se lesionó, Cabral no le debe gustar. Igual que no le gustaba a Tuñez, yo creo que a Cabral no le gusta. Porque hace mil variantes para no poner a Cabral. No le debe gustar cómo sale con el balón o no sé. Habrá que preguntárselo a él, pero algo le pasa con Cabral que no le gusta. David Costas yo creo que le está haciendo un flaco a favor, el míster a él poniéndolo, sinceramente. Porque le gana la tostada a Miku, porque me dices Diego Costa, estamos hablando de un jugador top, pero me dices Miku, que lento y demás, y le gana la tostada también. Entonces yo creo que le está haciendo un flaco a favor. Y aparte, yo si pusiera a David Costas lo pondría con un jugador con experiencia al lado, con mucha más experiencia. A lo mejor pondría a David Costas con Cabral y que lo guiara un poco. A lo mejor de la experiencia está en Israel ahora. Túñez fue el mayor central el año pasado, fue el mayor central en segunda, junto a Oyer, fue el mayor central con el sedio en la última temporada. Y es el mejor central que Urteneche. No ha dado perfil. ¿Y Toni también lo cambiaría? ¿Es de ahí que entra a Urteneche o mantendríamos a Toni? Yo sí, lo cambiaba a Toni. Yo creo que Toni no en el lateral, siento decirlo. Me parece que es un extremo, o puedes sogar incluso de volante, pero creo que no en el lateral. Estás arriscando moito, bueno, ahora aposta hasta afeita, pues a ver dónde acaba. Él dijo que si tú atacas, tiras de la manta y en defensa sufres. Asumíamos que con Toni sufríamos más, a cambio de que Toni nos darían ataque mucho. Y en los últimos partidos de Toni, que alguien me diga los centros que está poniendo. Yo creo que llega tan desfondado a los finales de partido, que primero, no centra nunca en la línea de fondo. Centra en el pico o el área. Centros que son o para el portero o para los centros de rivales. También si quieres que llegue a la línea de fondo, de línea a línea, le estáis pidiendo mucho. Se le está exigiendo eso físicamente. Llegar a esta línea de fondo, lo normal será intentar que centre en el pico o el área y que repliegue. Al como recibe, se va a esa fondo. Supongo que se lo pedirá el míster. El dato es que, otro más de Toni, de los balones a la área de Celtas de temporal, 42% salen de las botas de Toni. Es que yo no he sido insistente, no puede ser el recurso del Celta que el lateral izquierdo ponga centros para quien remata de cabeza. Estás hablando del lateral izquierdo que es extremo. Por eso, yo no estoy echando la culpa a Toni. No, no, pero me refiero, estás hablando del lateral izquierdo que es extremo izquierdo. Entonces dices que Toni ponga los centros siendo lateral. O sea, ¿en qué quedamos? O no es lateral o es lateral. Es lateral para lo malo, para lo malo no es lateral. Y para lo malo de lo extremo, tampoco es extremo. O sea, centra porque es extremo. Se supone que es extremo, ¿no? Entonces por eso centrará. Bueno, pero es lo que hablábamos al principio. Porque los laterales de Celta juegan de extremos. Es que los extremos se meten hacia adentro todos. Hay que cambiarlo, porque Augusto no está cómodo recibiendo en el medio. Augusto no hace años recibiendo en manos. A Augusto no lo estamos viendo nada. A mí me gustaría más discutir que Augusto, por ejemplo, para mí no tiene nivel para jugar. En un equipo de velocidad. Por ejemplo, tú me dices, Toni, yo te digo, Augusto para tocar a la primera, para moverse, para tal, no me gusta. O sea, para este sistema, para mí, por ejemplo, Augusto el año pasado no lo daban cambiado. Y este año no acaba un partido. No acaba ni un partido. Se enreda, se tal. Entonces, a lo mejor el que tenía que llegar a la línea de fondo y centrar es a Augusto. Pero el problema es que ya la línea de fondo regatea, vuelve para atrás, hace otro recorte y la pone con la izquierda. O sea, al final la pone con la mala. Entonces, claro, dime tú, ¿los centros que pega Augusto son mejores que los de Toni? No. Y es extremo, cobra el triple, se pagó un dineral por él, un dineral por la mitad de él. Un dineral por la mitad de él. Que por ese dinero te traías... Te puedo decir a... Te puedo decir a diez futbolistas de primera que te traías por el dinero. Y ya no se puede cambiar. Claro, pues si es lo que hay, es lo que hay. Hubo que tirado a carro, tirado a carro. Sí, sí, que pelea y tal. Pero estamos hablando... Correcto. Estamos hablando de en este sistema. Claro, estamos hablando de este sistema. De en este sistema, para mí, por ejemplo, Augusto no ayuda a Borja. Para zanjar a Toni, yo creo que el ideal es Belvís para el puesto. Porque es el zurdo específico que trajiste. Porque Bartoneche fue zurdo, la tal izquierda, con Bielsa. Con Caparrós, por ejemplo, y en las categorías impresiones era central zurdo. Yo creo que Belvís hará una pena la adhesión. Porque yo creo que era el jugador ideal. Es genial. Incluso yo probaría hasta a Joni. A mi cambio, que lo hizo en el Celta muchas veces. Joni no la lleva ni convocado cuando estaba... Bueno, ya, porque no creen en él. Si no la lleva ni convocado. Pues no sé para qué le hicimos ficha del primer equipo. Bueno, os voy a preguntar un poquito por lo que viene. Que aparte así ya repasamos los horarios que se han sabido en las últimas horas. Tenemos un descanso importante. Y de repente, en menos de dos semanas, lunes, Celta-Levante. Sábado, Málaga-Celta. Martes, Celta-Barcelona. Sábado, Sevilla-Celta. Otra vez pueden volver las rotaciones. Y no sé qué os dice estas dos semanas en las que se juega mucho Luis Enrique. Bueno, creo que vuelvan a rotación después do resultado que deron. O partido de Levante. Puedes decir que un match-ball, no para Luis Enrique, que yo por lo menos creo que debe de concederse ya a primera vuelta íntegra. A ver qué falla y qué resultados ten. Pero un match-ball para estabilidad del equipo. Porque se perdes contra o Levante de Caparrós, que la verdad que falla una proposta súper pobre. Pues en tome que sea todos los equipos te van a encoyer por donde te pueden gañar. En Málaga creo que se puede puntuar, incluso gañar. En Barcelona, que sí que puedes hacer rotación. Esto no te va a sobar nada. Bueno, bueno. Y contra o Sevilla, creo que también puedes sacar algo, porque o Sevilla no. A mí es la UEFA. Ya te digo yo que el día del Barça el grono va a rotar. Porque es el Barça y su escaparate. Estuvo a punto de ir al Barça y su escaparate. Va a sacar el mejor equipo. No tengo ninguna duda de que ese partido, y el año pasado le empatamos al Barça. Que no es imposible sacarle algo en casa. No se puede renunciar en ningún momento a puntuar contra ningún rival. No nos puede pasar lo de Getafe. Renunciamos al Barça, que escolle Barça, Atlético, Madrid o Real Madrid. Si tienes que escoger uno, lo normal es que eres. Pero, ¿lo de Getafe os creéis que fue rotación o que fue castigo a algún jugador que contra el Villarreal no estuvo bien? Castigó a Sete. ¿Eh? Entonces no fuera él. Saquen a un Villasara, que se castigara a sí mismo. ¿Cómo puedes castigar a Sete? ¿Qué pusisteis tío? Te estoy preguntando. A mí no me suena castigo. Es una pregunta. Yo creo que fue una rotación. ¿Pero rotación? ¿Rotación? Pues si no hubiera metido a Charles en la segunda parte. ¿Cómo no metes a tu máximo goleador? Charles con 2-0 y estando medio tocado, hizo bien. Para mí hizo bien que no metes. Por dejarlo en vivo, ha perdido. ¿Eh? No, yo creo que con 1-0, con 1-0 estaba calentando y yo creo que iba a salir. Lo que pasa es que te metes un gol en minutos de la segunda parte. Y dijo, con 2-0 y tal y como está el equipo, lo metes. Pero con media hora por delante renuncias a un partido 2-0. En el fútbol hemos visto remontadas. No, no, es que no se veía ni ritmo ni nada. Bueno, os voy a interrumpir porque se nos está acabando el tiempo. Y me pareció interesante lo que me dijo Abraham de que yo le daría por lo menos a Luis Enrique la primera vuelta íntegra. ¿Vosotros estáis de acuerdo para ir terminando? Yo creo que no hay mucho tiempo en el mundo del fútbol. Si la cosa va mal, ya no tiene que esperar en ningún momento. Ni primera vuelta ni nada. Hasta un tope. Yo creo que esos tres partidos, Malabar Zona y Sevilla. Después viene el Rayo Vallecano, que es un rival directo. Marca un antes y un después. Y sobre todo si no, se gana el Levante. Ojo a la grada de Balaídos. Que ya hubo ronrón en el último partido contra el Elche. Y hay mucha gente que, no esto es como Herrera, que había casi unanimidad y un apoyo hacia él. Con Luis Enrique no lo hay por muchas decisiones, por su personalidad también. Y hay cosas que nos gustan y cuidado con eso. Juan, ¿tú cómo lo ves? De personalidades de Luis Enrique y Paco, me quedo con la de Luis Enrique de aquí a Lima. A mí me gusta la gente que va de cara y no la que va... Pero a la gente quizás no. Ya, ya, pero a mí me gusta la gente que va de cara. Yo, es una opinión. ¿Y tú qué crédito le das? Yo, hombre, si hablamos de, vamos a darle crédito, Málaga, Barça y Sevilla. Claro, es que le estás dando un crédito contra tres equipos. Esto es primera. O sea, si no te cargaste el año pasado a Herrera puntuando solo un partido fuera de casa. Y haciendo partidos en casa, yo creo que la política del club es no hipotecar el entrenador. Y con todo lo que trajiste, que aparte son jugadores que pidió él. O sea, menos Charles, yo creo que lo demás son jugadores que son para su proyecto. Entonces, si te... Vale, perfecto, lo he hecho. Si te traes un Abel, un Abel, por decir algo. ¿Y tú crees que Abel no pondría a Nolito, Rafinha? Son jugadores que los quiere cualquier entrenador, ¿eh? Entonces, entonces vamos a darle crédito, ¿no? Yo creo que si le dimos crédito a otros, si le dimos crédito a otros... Demasiado. Demasiado. Vale, pues entonces, con este, pues por lo menos... Al final, entonces, Juan, tú te vas también por, dice Abraham, ¿no? La primera vuelta, por lo menos, más o menos. Yo creo que en enero, en enero... Pase lo que pase. En enero se retocará algo. Bueno, tú crees... Tendremos a Samuel de vuelta. Sí, sí, yo no. La experiencia de esta directiva, mejor que no retoquen nada. A lo mejor no retocamos nada porque tenemos 25 puntos. Entonces, que estáis de un alarmista, yo es que confío muchísimo. En este entrenador, confío muchísimo. Y en los jugadores también. Yo confío mucho más que el año pasado. Pero de aquí a Lima, ¿eh? Bueno, chicos, hasta aquí tenemos que llegar porque si nos acaba el tiempo seguiríamos. Pero os tenemos que despedir. Muchísimas gracias a los tres por venir. Gracias a ti. Un placer. Bueno, nosotros hacemos una pausa, pero volvemos enseguida que tenemos más contenidos y más protagonistas. Bueno, ya estamos de vuelta y queremos, como solemos hacer, darle un hueco al filial también, al Celta B, que tampoco está pasando por su mejor momento, pero que además en las últimas horas ha tenido un protagonista desafortunado, como es Rubén Blanco, que seguro que ya sabéis que se ha lesionado en las últimas horas. Y queremos interesarnos por cómo está y por eso le hemos llamado. Ya lo tenemos ahí al otro lado del teléfono. Hola, Rubén. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, muy buenas. Bueno, cuéntanos. ¿Cómo estás? La verdad es que no ha podido venir en peor momento la lesión, sobre todo por esa convocatoria con la sub-19, además, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, pues se queda fastidiado por no poder ir con la selección, pero bueno, sobre todo yo, pues me fastidia por no poder ayudar al equipo mínimo en dos semanas. Y bueno, pues tal y como estamos en una situación complicada, pues me gustaría poder ayudarlos. Porque cuéntanos, ¿qué pasó? En primer momento se pensó que te habías lesionado con la selección entrenando, pero creo que ya venías arrastrando alguna molestia del partido contra el Zamora. Sí, sí, sí. La lesión fue en el partido del Zamora. Al final, en todo, me dio una pequeña molestia. Y ayer, cuando los médicos de la aceleración me vieron y me dijeron que no podía viajar así, que seguramente que tuviera una rotura. Porque es, ¿qué te dicen? Probable rotura en el aductor, ¿puede ser? Sí, sí. Mañana a la una y media tengo las pruebas para confirmar, pero en principio, sí. En principio, una pequeña rotura en el aductor. ¿Y te han dado un tiempo? Me dices, un par de semanas. Sí, en principio, sí. Si la rotura es pequeña, dos semanitas tendrías que estar recuperado. Bueno, pues ahora papelón, ¿no? Porque también está Óscar tocado con otra micro rotura. Va a tener que subir quizás Iván, ¿no? Sí, sí. Sí, pues al final nuestra posición a deportero es una posición un poco difícil porque sean estas situaciones, ¿no? Como también me pasó a mí el año pasado, a la temporada que por la desgracia de Javi y de Sergio me tocó jugar a mí, pues ahora me toca Irán y seguro que lo va a hacer muy bien. De portero sí que vamos sobrados, ¿eh? Porque Iván es internacional y mira cómo lo está haciendo ahí Joel, ¿verdad, Rubén? Sí, la verdad que sí. Pues por tradición el Celta siempre tuvo grandes guardametas y bueno, pues ahora por suerte, además de ser buenos porteros, pues son porteros de la casa, formados desde pequeños que llevan toda la vida en el Celta y yo creo que por ahí con Pachi y también que ahora están con Sotelo, pues vienen haciendo un buen trabajo y se está viendo reflejado. Una última pregunta, Rubén, que sabemos que estás liado, que sí viaje, que sí fisios, el médico, etc. ¿Cómo estáis vosotros? Porque la gente está sorprendiendo un poquito de que estuvierais invictos e imbatidos incluso en las primeras jornadas y de repente 13 goles en contra, uno a favor. ¿Qué ha ocurrido? Sí, a ver, yo sí que nosotros estamos bien, porque sí que podemos escuchar comentarios de que estamos mal o así. Nosotros en el vestuario estamos bien, estamos como siempre trabajando bien, todos juntos para intentar salir adelante en esta situación. Pues que bueno, es pronto para sacar conclusiones, porque ya acabamos de empezar, pero bueno, sí que empezamos, yo creo que mejor de lo esperado y ahora bajamos un poco el nivel, pero ya te digo, nosotros seguimos como siempre, estamos entrenando bien e intentando sacar esta situación adelante que seguro que la vamos a conseguir. Bueno, Rubén, pues nada más, te dejamos. Muchas gracias por atendernos y a recuperarse. Muchas gracias. Un saludo, hasta luego. Un saludo, chao. Bueno, pues es una pena que Rubén Blanco no pueda estar con la selección sub-19 en Hungría, donde se va a disputar ahí un torneo amistoso contra las tres selecciones y van a estar ahí otros canteranos del Celta, como Santimina, como David Costas, como Borja Fernández. Y uno de los que suele estar también en esas convocatorias es Yelco Pino, uno de los jugadores más prometedores que tenemos en la cantera, que va a cumplir aún ahora 17 añitos a finales de este mes. Y pues por esa política de comunicación o esa política en general que hay en el Celta de arropar a los más jóvenes, rara vez o casi nunca se puede escuchar a la gente de los juvenil o incluso a algunos canteranos del Celta B. Así que, bueno, hemos aprovechado que la selección española, pues sí que le ha hecho un reportaje ayer, Yelco Pino, le pregunta un poquito por su pasión por el fútbol, las convocatorias con la sub-19 teniendo solo 16 años, también curiosidades por su afición, a publicar frases especiales en las redes sociales, etc. Y bueno, precisamente como es uno de esos canteranos a los que nunca oímos hablar, nos ha parecido interesante poner esos extractos de esa entrevista y escuchar un poquito a Yelco Pino, que para muchos es la primera vez que le oímos hablar en público. La verdad es que el míster me está dando confianza y bueno, estoy muy contento por poder venir, por poder sumar. Es que me gustan ese tipo de frases porque reflejan un poco cómo me siento yo en ese momento o cómo lo estoy pasando yo en ese momento. Y bueno, pues me gusta hacer, reutilizar esas cosas y hay que ser humilde y trabajar, ¿no? No se puede alzar la voz más de lo habitual porque al final te vas a factura. El trabajo es la base de todo, ¿no? Y la verdad es que sí, hay que intentarlo todo para poder llegar a lo que queremos que es jugar al fútbol. Bueno, pues Yelco Pino, que va a estar en ese partido del domingo a las 5 en Barreiro contra la Cultura Leonesa y a ver si David de Dios puede disponer o no de Óscar Santiago, que va a ser duda. Hasta última hora, hasta el viernes o así, no va a saber David de Dios si puede contar con el portero suplente, con Óscar Santiago, o si va a tener que tirar pues de Iván Villar, que insistimos, juvenil de primer año. El año pasado estaba con los cadetes, pero que es un gran portero que viene jugando con la selección española en categorías inferiores. Nos despedimos, lo hacemos como siempre con esa lista de goles que vosotros elaboráis enviándonos un correo a celteando arroba televivo punto com, votando el que creéis que sea el mejor gol que ha marcado el Celta hasta el momento. También participando a través de las redes sociales, de nuestro muro de Facebook, de Twitter, etc. Se rompió la sequía por fin, aunque no valió para ganar, Nolito marcó un auténtico golazo y vosotros lo habéis valorado positivamente. Antes de poneros ese nuevo ranking en el que ha entrado Nolito, unos recordatorios, ese partido y los horarios que se han sabido en las últimas horas. El Celta-Barcelona va a ser el martes 29 a las 10 de la noche y el Sevilla-Celta el sábado 2 de noviembre a las 10 de la noche también. Y desearle también mucha suerte al club voleibol Vigo, que va a empezar este fin de semana la liga. Pues nada, lo dicho, nos despedimos con los mejores goles del Celta. Hasta el martes que viene. Adiós.